Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde... LOL Si, bueno me lo dijisteis bastante y llevo un par de días que estoy jugando y bueno pues me estaba molando, vale Me gustan los MOBA de siempre, entonces no me resultaba extraño que me pudiera gustar Porque me gustan en general, vale, lo que pasa que requiere eso si bastante tiempo hasta que me pueda enterar un poco de todo Lo que son las partidas en si es lo mismo que lo de Mobile Legends que ya subimos algunos capítulos Así que voy a seguir un poco la misma dinámica que hice cuando estuvimos con el Mobile Legends Que era coger un personaje, explicar un poco sobre ese personaje y seguidamente tirar a jugar, vale Bueno tenemos por aquí daño físico, estilo, es bueno por la tendencia del campeón a infligir daño mediante los ataques básicos o mediante las habilidades Es más de ataque físico, vale, utiliza un arco Dificultad, fácil, muy fácil, no puedo coger ahora mismo otro tipo de campeones, vale Esta es digamos el primer personaje que te dan creo, este y Garen creo que son los dos personajes que te dan cuando arrancas Y bueno pues como veis tenemos aquí los distintos ranguitos y principalmente lo que tiene es control de adversario, vale Es un personaje que para mis cuentas va bien para mi, no sé exactamente según el tipo de, bueno pues la season actual como se está utilizando O si se utiliza porque es probable que haya mucha gente que no lo utilice Y estas son las habilidades que tiene, concentración máxima, vale Esto básicamente lo que hace es, los ataques básicos otorgan concentración durante 4 segundos hasta un máximo de 4 acumulaciones, vale Como veis lanza ahí como un ataquito que cuando se activa la Q pues eso lo que hace es que empieza a pegar petardetes Que mola bastante Este es el ataque, el de descarga que es el que cojo siempre al principio Porque lo que hace es un ataque de rango que normalmente te sirve bien para contener al enemigo, vale Porque con eso lo lanzas y como que dicen, hostia espérate que me disparan Y se va normalmente un poquito para atrás Y aparte para el farmeo de minions, cuando hay bastantes que están con la vida bastante baja Tiras eso y te haces un farmeo de gratis, vale Disparo de halcón, vale Esto básicamente es para, es un poco como si fuera un ward pero temporal, vale O sea, lo que hacemos es lanzar la flecha a un punto concreto del mapa, cercano, vale Y revela esa zona Y se mantiene durante un tiempo, vale No sé cuánto tiempo es, 5 segundos, vale Básicamente pues eso, para otorgar un poquito de visión sobre una zona En el caso, por ejemplo, de que se esté haciendo un baron o un dragón o tal Si quieres proteger un poco la zona y no tienes wards, por lo que sea Pues viene bien lanzar eso Y la ulti, flecha de cristal encantada, vale Dispara una flecha cristalina de hielo que aturde al primer campeón enemigo Que alcance y le inflige 200, 400, 600 más 100% de daño mágico, vale Cuanto más vuele, maturará el aturdimiento Hasta un máximo de 3,5 segundos Es decir, que si lo tiras a boca, pues va a dar menos Que si se lo tiras estando un poquito más lejos, vale Podiendo estar hasta 3,5 segundos Bueno, dicho esto, nos vamos a meter en la grieta del invocador Vamos a ello Vamos a buscar una partidita A ver si tenemos suerte No quiero tampoco cebarme mucho las explicaciones por dos cosas Una, porque lo que yo, los personajes los pruebo, vale Veo más o menos como funcionan para luego después poder explicar Pero no soy ni experto Vamos, pero no es que no experto Si es que no tengo ni puta idea de LOL, vale O sea, jugué hace muchísimos años cuando LOL todavía no era nada Eh, que básicamente me metí en dos partidas Hubo un pavo que iba con, con... no me acuerdo quién era ¿Yasuo? No sé Bueno, un pavo que se hacía pentakills continuamente Y dije, esto es una mierda Y me salí Porque además es que no entendía el juego Y yo me dedicaba a correr intentando matar gente Como si fuera el counter, básicamente Y no, no lo entendía Y... Dejé de jugar, básicamente Y hasta hace poco Que bueno, con el Mobile Legends Me volvió a picar el gustillo un poco Del tema de los MOBA Así que... Ni tan mal Vamos a ver si esto cambia Porque tengo... No tengo todavía hecho lo de la selección de pantalla, vale Ya sabéis que el cliente... Oh, tío Uno ha rechazado la partida Volvemos a estar en cola Qué raro Qué raro Pues, básicamente eso O sea... Me volví a picar un poquito el gusanillo Por el tema de... De los juegos estos así de tipo MOBA Estuve jugando hace tiempo al Heroes of Storm Que de hecho he hecho varias partidas Por favor, hace, hace, fijar Vale Ya está Hay que hacer prisa ahí Bueno, yo utilizo normalmente velocidad Y el exhaust, vale De extenuación Me parecen bastante óptimos Dado que pegamos bastante por detrás Y las runas que tengo No tengo runas, perdón Lo que es la página de maestrías Nada Las tengo todas colocadas en valor O sea que os podéis hacer un poco la idea De la página de runas y todo eso Y de la página de maestrías Es que todavía no puedo comentar nada Porque es que no la tengo desbloqueada O sea, tengo este personaje nivel 6 Y ya Vale, o sea... Y ahora es posible que nos haga una partida de mierda Que suele pasar, vale También para... Por ir metiéndose en situación Para que nadie se asuste Luego después y diga Tío Voy a poner por aquí Bot Para que sepan que voy a ir a la línea de abajo Que es la que me suele gustar Warwick Creo que se puede hacer Jungla Se puede hacer el centro Vayne Top Y ya Jin Si Ani Si Ani se viniera conmigo Me vendría bien, la verdad Porque es otro ranked Y me gusta bastante Ani se supone que es apoyo, ¿no? Es un support Si mal no recuerdo Hay que probarlos todos O sea, hay una rotación de campeones Así que habrá que testear Y de momento nada Sacar dólares Para poder ir comprando Los personajes Ya está Creo que los personajes Pasa como con otros, ¿no? Que no hay problema En el hecho de que Se pueden comprar con moneda El juego No hace falta meterle dinero real Si mal no recuerdo ¿Te imaginas que ahora hay que comprar Cada uno de los personajes? Me pego un tiro en un pie directamente Juego toda la vida ya Directamente con Asse Y ya está Vale, voy a ir cambiando esto No os asustéis, ¿vale? Es normal lo que estáis viendo No estoy jugando con vuestra mente Esto es que es así A ver Propiedades Sería este A ver Es que no ha cargado todavía O sea Por eso no os lo puedo enseñar Me asombra Lo putamente lento Que va el tema este Normalmente también Venga Ahí lo tenemos Vale, perfecto Ya está Ay Es que carga Carga súper lento Hace ahí un cambio Porque el cliente va independiente De lo que es el juego ¿Vale? O sea, el juego como que lo carga Luego después Que es esto que estáis viendo ahora Y antes de eso Carga el cliente Y bueno Pues es un poco mierda Porque en el cambio De una cosa a otra Tengo que andar cambiando yo De pantalla además En el OBS Pero bueno No es tampoco algo Demasiado traumático Pero sí que se queda Un momento la pantalla en negro Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno, veo que Somos todo Gente profesional Así que No hay ninguna skin Ni nada de nada de momento Somos todo profesionales A ver que tal se me da Hay partidas que me salen Bastante buenas De hecho Suelo sacar rango Entre B y S Y partidas que me salen Como el orto O sea, pero como el orto Directamente que dices Venga Desinstalar el juego Por favor Pero también depende mucho Del equipo que te toque ¿No? La primera partida Yo creo que jugué Así nada más El regreso ¿Vale? Para decir Voy a probar Me tocó jugar Y lo primero de todo Fue uno que dijo I'm sorry Y se quedó a FK Toda la partida O sea, directamente Se quedó en base Y dije Vale, ok Y luego después otro Que se tiraba Como 25 minutos comprando Digo Tío, ¿qué haces? O sea, de verdad Que no es Excesivamente complicado Comprar aquí Sí que A ver En niveles Me imagino que Más avanzados Etcétera Sí que Tendrás que mirar Un poco más Que lo que vas a comprar De objeto y tal Pero es que Ahora mismo En los niveles En los que estamos Botas Una de ataque Y poquito más Ya está Tampoco te hace falta Yo suelo utilizar Casi siempre lo mismo O sea, tampoco La espada de Doran Es así Obligatoria Compra en primera Nada más empezar Espada de Doran Guard En el caso de que Este gratuito Y Y Una poción De vida Por si acaso A intentar aguantar El máximo tiempo posible Farmeando ¿Quién queda por cargar? Tío 100, 100, 100 Ya estamos Ah no, coño El Warwick Queda Warwick llena Ostia, espérate Aquí tenemos un profesional Warwick Tiene 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 su skin O sea que Ojito Ese tío Seguro que sabe Ahora que por la conexión Que tiene Es posible que De aquí a que mate A alguien Pues hayamos terminado La partida Y diga Vale, estilo de De lo de Homer Simpson Con lo de la partida De cartas Yo no soy lento Se parece ahí por la noche Con las cartas Me encantó ese capítulo Mira Yasuo Creo que es este Tío El Yasuo Es el que lleva la lanza Este fue el que Se hacía Pentakill Continuamente Hacía Limpiaba todo el equipo Y yo Persiguiendo gente Cabrón Déjame alguno Vale Descarga Y compramos Lo que os digo Siempre compro Espada de Drone Estos son los objetos Iniciales Tampoco A ver Te lo pone Objetos iniciales Objetos tempranos Objetos esenciales Vale El esencial este Si os fijáis Es que te lo va diciendo O sea Para comprar este Vale Vas a necesitar Comprar este El de Fervor Entonces ya está Velo comprando Y listo Y este creo que era Era para este ¿No? Para este objeto Más 70 de daño Para el Filo Infinito Así que Huracán de Arunan Y Filo Infinito Son las dos Una te da velocidad de ataque El otro te da daño Solo top Espero que no Espero que no Es una pena Anish se ha ido para top No quiere jugar con nosotros Y Warwick No sé entonces Que es lo que va a hacer Madre mía Ya están partiéndose La pana aquí en el centro Madre mía Hay otro más Va para allá Amiga Necesitas ayuda Ya está Que grande tío La jeans esa Y lo otro Que es una Annie O que es eso Es una Annie ¿No? Vale Que va a jeans A saco Abre ya Por lo que veo Venga A ver si vienen Los súbditos Y empezamos a partirnos Aquí el lomo Madre mía Arriba Decía solo top Y están ya Dos contra dos Ahí a tope Vamos ¿Vendrá alguien? ¿Será hoy el día En el que jugaré con gente? Porque se han ido Dos a mid Y yo estoy solo En botón Es que Warwick Creo que es más de mid Que Jinx No estoy seguro Bueno cuando hablo de mid Y todo eso Por si alguien Está ahora mismo Que está a punto De que le explote el cerebro Hablamos de Ah mira Voy a jugar contra Ase Hay que las Hitear Importante Vamos a empezar A empujarlos Un poquito para atrás Vente 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 conmigo Hombre Ay Primer sustito Vale Ahí hemos las Hiteado bien A ver si no le he llegado A dar Ven 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 amigo Madre mía Lulu Lulu Estás más muerto Que 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 Mortini Venga Es muy de Muy del El rango En el que estamos Madre mía No puedo las Hitear a ninguno De verdad Vale Ahí puseando la línea No es por nada Pero estoy solo Abajo O sea No tengo amigos Nadie quiere jugar Conmigo aquí No se da cuenta Que estoy Delante de un tanque Y que no me puede dar Vamos a intentar aguantar Al máximo Vale Todo el tiempo Que podamos estar aquí Pues bienvenido sea Si se viene un poquito Para adelante Lo intento Venga ahora Vamos Perfecto No me gusta mucho Lo del tema De que estoy Completamente solo Podemos las Hitear Por favor Gracias Soy muy malo Tío Otro Vale Minions Minions Otro Perfecto Ahay Ese no Otro No tío Venga Vamos a ir un poquito Para atrás Tampoco me hace falta Estar ahí En plena boca No vaya a ser Que me venga alguno Por mí Y me haga un sándwich De esos buenos A ver Aguanta 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 Bueno Me he hecho uno Menos mal Vamos a ir cogiendo ya esta Para ir a por la ulti En cuanto podamos Vale No estoy mirando mucho Que es lo que están haciendo Los compañeros Pero La línea de top La verdad que se está yendo Un poco a la mierda ¿No? Parece Joder tío De verdad Que malo soy Se me da fatal Lo de Lo del Darles El último toque Bueno ya sabéis Por si acaso Alguien está diciendo Que coño es eso De las gitear Está mal dicho Vale Porque está mal dicho Lo sabemos ¿Quién dice que está en camino? ¿En camino a dónde? Pero bueno Básicamente Lo que va es que En el lol Hay que darles El último toque Para que te Para que te cuenten El dinero Que por cierto Aquí si sigue sin venir nadie Tío Voy a tener que ir a comprar En breves Porque estoy acumulando aquí Pasta para aburrir ¿No? No estaría además El empezar a Venga Un poquito para atrás Yo no sé Pero En top Se está liando Pardísima Otra Bien Venga Que poco a poco Estoy consiguiendo Vencer mi retraso Oh tío De verdad A ver Vale que te dan experiencia Y tal Sabes O sea que Dentro de lo malo No Si yo no fallo Si Si el problema Es que no le doy Cuando le tengo que dar Si fallar No fallo Ay madre mía Venga otro poquito De torre Está Está la partida Rara No No viene nadie Por aquí Vamos a limpiar Un poco Vamos a ir Un momentito A base Creo yo Vamos a pasarnos Por aquí A ver Jeans Que está haciendo A ver si necesita ayuda Venga Lo siento amigo Me la he llevado ¿Por qué? Señal para tener cuidado Vamos Vamos ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no le pegamos aquí? Madre mía Esa Esa última Al tirada Madre mía Madre mía Espérate Que me revientan Que me revientan Uh Uh Vete 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 Flasea y todo Sabes O sea No pasa nada Porque tenía que ir a comprar Pero Digo Ya que voy a comprar Pues ya aprovecho Y pego por aquí un poco Pero vamos Que me han abierto el culo Venga a ver si llego Curo Y me voy Tenemos que ir a A saludar A presentar nuestros respetos Nuevamente Venga Botita Y ahora pues nos haremos Alguna cosa más De momento esto Jeans y Warwick Se han ido A bottom Así que voy a tirar yo Por mid Y ya está ¿Qué le vamos a hacer? Les he dejado esto Bastante Bastante bien O sea Esa torre está a medio Venga Vamos a por la Annie esta Si tira para atrás Tira para atrás Anda amiga Tira para atrás Que te mueras Que te mueras Que lástima Bueno Le hemos Le hemos empujado Que es lo que nos interesa Venga Venga Bien Nos llevamos Ahí dos A esa no le da Bueno Esta torre La han dejado Bastante tocadita Está bien Me parece Bastante correcto No es que le quite yo Mucho a la torre Pero bueno Algo la haremos ¿No? Yo creo que si insisto La tiro Me voy a olvidar De los minions Viene otra ronda Además De minions Vale Ya está Bien Primera torreta Al suelo Vale Este Bien 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 Venga Vamos para adelante Es lo que os digo Ase va bien También por Por medio O sea No lo hace mal Voy a echar una mano A Annie Aquí en En top Vamos a echar Aquí una manita Vamos a intentar Pillar al pavo Este por detrás No va a hacer falta ¿Verdad? No va a hacer falta Vale Pues ya está Pues me vuelvo Bueno Podemos Podemos ayudar Un poquito A la línea A que avancen Venga Vamos a ayudarles A limpiar un poquito La línea esta Ojito Que viene otro No se para que he tirado Esa Q Tío No tenía que haberla tirado No me hacía falta Ahí Son cuatro segundos Además O sea que Venga Empújalo ahí Un poquito Que se meta En su torre Vamos a tirar Aquí esto Venga Vamos un poquito Para atrás Venga De todas formas Es lo que digo Yo creo que A estos niveles Amigo Que te he visto Que sé Donde estás Y viene por aquí El otro Ojito Que viene Warwick Por abajo Vale Vale Ya están ahí Lozos Tú déjame Farmear Tranquilo No te preocupes Miedito De meterme ahí Vale Me echo un poquito Caquita Lo reconozco Venga Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Hostia Que me está dando A mí la torre Tío ¿Por qué me está dando A mí la torre? No me debería estar dando Ahí la torre Tío No me da No me da cuenta O sea Realmente no me da cuenta Si os fallo mío Porque es que No he visto para nada Que la torre Me estuviera dando Bloquea el 12% Del ataque De los daños básicos Más 45 velocidad De movimiento Ya están mal No están mal Pero vamos a ir ya Por esto Y ya la siguiente Hacemos esa Vamos a meter esto También Y ahora hacemos Las grebas Venga Vámonos Voy a volver otra vez A mi línea A mi línea O a medio Medio y puseamos Con Annie Le echamos aquí Una manita a jeans Venga Vamos para allá Porque la línea Arriba parece que Está controla Ahí ya O sea La había visto Bastante peor De lo que está ahora Si bien es cierto Que me estoy moviendo Demasiado Para mi gusto Mejor ahí Mejor ahí No quiero morir Gracias Y menos que me mate Un minion No me apetece nada Que me mate Un minion A ver que viene Vamos a echarla Un poco Joder No le he pillado Ni una Yo creo que sí Yo creo que sí Compañera Nos vamos a ir Son 800 Creo que con esto Ya puedo comprar Otro objetito También Lo cual Me parece Bastante correcto Vale Vámonos Venga Volvemos a pusear A medio Hay que Traérselos para atrás Todo lo que podamos De momento Vamos bastante bien A ver Mis estadísticas No es que sean la leche Pero Ahí voy También es cierto Que me he parado Ahora un poco Con eso de andar Moviéndome de líneas Para echar una mano Y tal He bajado ahí bastante Así que vamos a intentar Darnos prisita Venga No me jodas Si se me escapa Qué pena Tío Vale Venga Vamos a por la torre ya Esta yo creo Que se la tiramos Ay Top es la que Parece Parece que no llega No llegan a conseguir El objetivo Esta cae Rica money Vale Vale Pues venga He echado una manita Por aquí Entonces Hay que posear Hay que posear Vale Vale Me lo llevo Vámonos 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 Me piro Ya estoy Que era Que era un baiteo Venga Dale 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 Fuerte Vamos Dale Madre mía Último segundo Uf Me voy Yo ya he hecho Mi trabajo Aquí Yo mi trabajo Está hecho He llegado He matado Dos Ya me puedo ir Para casa Venga Vamos a ver Que compramos Yo creo que Ya vamos a ir A por este Directamente Este era Uno de los que Teníamos que hacer Vamos a comprar Venga Vámonos Habría que apretar En En top Voy a ir a top Hay que terminar De apretar en top Para romperles Esta torre Que les falta Muy poquito Y ya que les hemos jodido Ahí a dos campeones Bueno Este de hecho Lo he matado yo No pero este No es el que decía yo Yasuo iba antes Con una lanza Por un casual A lo mejor No era Yasuo Era otro No sé Bien Warwick Ya te has echado Con la parte de abajo Si le metemos Una ulti De esas buenas Ahí Madre mía Lo he dejado tocado Pero no ha servido Para nada Vamos Que te vas Pa' casa Venga Go minions Go Go Pero por qué Me dispara a mí La puta torre Con todos los minions Que hay ahí Para dispararle Por qué me dispara a mí Tenía que haber comprado Una poti Por cierto Se me ha olvidado Venga Ani vas un poco Tocadita de vida Lo sabes ¿Verdad? ¿Veis? Pero esto es por lo que sirve Así Estás viendo Esa zona Por si le hiciera Por intentar Putearte ¿Sabes? Venga Ya está Ya hemos limpiado Esta línea También Maravilloso Así se juega Amigos Vamos para atrás No te pongas El primerico Yo soy muy De ponerme delante Esa culo La verdad Que me la podía Haber ahorrado ¿Verdad? O sea La culo Que he metido ahí Venga Otro para casa Otro Creo que voy a ir A comprar A este paso Venga Un poquito Para atrás Porque aparte No tengo No tengo maná Así que me voy a ir Vámonos a comprar Vamos a ver Que compramos Que compramos Amigos Un pico Un poquito De crítico También Vale Ya nos queda Menos Para tener El equipo Completo Botas Debería de Comprar También Las botas Que tengo Tengo botas Pero Pero estas botas Que daban 35% De velocidad De ataque Hay otras Que aparte Tienen también Velocidad De movimiento Mola mucho ¿Qué hacemos? Ayudamos a línea Total Todavía Todavía no llega El momento De la teamfight De meternos Allá arriba Podemos aguantar E intentar Que no nos jodan Todas las torres Básicamente Venga Vamos por aquí Venga vamos Annie Uy Casi la pillo Me cago en todo Insiste 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 Que te lo llevas Insiste Que te lo llevas Ahí estamos Otro Vamos Venga la doble Buena Y así se limpia Una línea No la verdad Que no se me está Dando mal La partida Pero también Es cierto Que el equipo Está haciendo Lo que tiene que hacer No tienes que estar Cubriendo a nadie Ni nada por el estilo Lo cual me gusta mucho Se me ha vuelto Olvidar comprar Bueno Tampoco podía comprarla O sea que me da igual Ahí que tengamos Un poquito de visión Otro Venga Vamos a subirnos La Q Que luego Me gusta mucho Cuando Cuando empiezas A disparar Ahí todo rápido Aparte que Como tenga subido Un poquito La velocidad De ataque Es súper gustoso Utilizarla Vamos Otro para casa Vámonos Vámonos para atrás Vámonos para atrás Vámonos para atrás Ani Estás un poco tocadita Amiga mía ¿Por qué no te curas O algo? ¿Qué digo yo? Sé que vienes a por mí Pero Hoy no es el día Estamos insistiendo Por aquí arriba Y no sé Si es lo más sensato Caes 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 Oh Cayó Venga Huye 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 Ahí estamos Te he salvado el culo Compañera Que lo sepas ¿Qué tal si vas a curarte? Estaba esperando una vez Que para tirar la ulti ¿Verdad? Uf Madre mía tío Y me llevo otra ¿Qué está pasando? 1740 Podríamos ir a comprar Aparte que no tengo maná Voy a ir a comprar Bien Ya estamos entrando En su base A partir de aquí Ya tendría que ser Todo Destrucción Ahora vamos a hacernos El filo este Y Y Y Tengo hueco Tengo hueco ¿No? Venga Vamos a empezar A hacernos esto También Vamos Degradanza Que te han dado Pero Pero bien Te has quedado ahí A un pliki 94 minions Minuto 23 No está mal No sé si me dijeron Que en el minuto 10 Había que llevar 100 O algo así Eso en niveles Pro Se supone ¿Vale? Vamos compañera Vamos 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 Y me la hago Que gusto da Cuando ya está Super pro El personaje este Vuelvo a recordar Que estamos con un personaje Fácil ¿Vale? O sea Esto no es un personaje De estos que tengas que andar Complicándote mucho la vida Con las habilidades Y todo ese tipo de cosas Vamos a avisar al equipo Vamos para atrás Claro Que nos rompen las torretas Compañeros Vamos para allá Andes A ver si la vamos a cagar ahora Al final Uno Vale Y no he vuelto a comprar La poti Tío De verdad que tengo Tengo ahí un Un problema serio Tío Venga Vamos para arriba No 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 Tío Te mataron Nada Ahí ya no hay nada que hacer Ya está todo el pescado vendido Bueno Vamos para adelante Vamos a mirar aquí Por si acaso Voy a meter por aquí esto Venga vamos El inhibidor A destruirlo Rapidito Venga Inhibidor destruido Vamos para acá A la teamfight No huyas Si Si el resultado va a ser el mismo Venga Vamos a ello Si el resumen es el mismo Compañero Me gustaría saber un poco Donde están Las tropitas Y todo ese tipo de cosas Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Oh tío No me ha dado tiempo a irme Bueno No pasa nada Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Venga Vamos a pillar esto Ya por los loles Porque total Tampoco Podríamos hacer alguno de estos Ángel de la guarda 60 75 Bueno Vamos a ataque Pero a muerte Vamos Hay que seguir subiendo el daño Oh 23 segundos tío Bueno vamos a mirar por aquí Entonces que van haciendo los compañeros Vale 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 Se lo ha hecho Se lo ha hecho Pero quítate un poco de las torres compañero Que te están reventando el orto Siete segunditos Vamos Ya salimos A tope y hasta el fondo eh A tope y hasta el fondo Vámonos Carrera ahí a tope Tu 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 Esto está hecho Me marca 37 minutos de grabación Y bien Ah 27 Claro Los 10 minutitos de antes Mientras que hemos explicado un poco Y esas cosas Vale ¿Por dónde queréis que entremos? Yo creo que directamente voy a ir a por Annie Because of yes Y ya está Se va a romper ya el Venga por hacernos una más Madre mía Madre mía el puto oso tío Vete 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 Oh No Pensaba que lo mataba ya Me cago en tope Ja Me podíamos llevar una kill más Bueno Da igual No pasa nada Pensaba que ya Que ya moría Y me estaba dando la vuelta Por no meterme allí al fondo Por si venía alguien Ay Bueno No está mal la partida Teniendo en cuenta que no tengo rango S menos Bien Bien 12.000 de daño Bien 17.2.3 Me gusta No está mal La verdad que la Yo no sé este Porque no ha comprado Nada O sea Va simplemente con la espada de Doran Este es de los míos De cuando yo empecé Igual que Que esta Que era la ASE Del otro equipo Esta creo Bueno Hasta bien GG Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao